Hace menos de seis meses, muchos sostenían que Carabineros debía terminar como institución. El tema que Chile necesita es una policía no militarizada. Es una policía que además fractura el Estado. Tercera propuesta que me parece fundamental. Yo creo que es disolver a Carabineros. De manera muy injusta, acusaban a aquellos Carabineros que solo se defendían. Y por otro lado, endiozaban a los delincuentes y criminales que lo destruían todo. Vamos a recibir a representantes de la primera línea. Hay más de 150 personas en este país que han recibido un balinazo. Bueno, yo creo que la primera línea hizo su pega. ¿Y qué hicieron los Carabineros? ¿Se retiraron? No, siguieron cumpliendo su misión. Cada Carabinero salió y sigue saliendo para defendernos a todos. Los Carabineros son el reflejo de su ley. Reflejo del orden, reflejo de la patria. Incluso para aquellos que los quieren destruir. Carabineros representa la seguridad, el orden público, para que cada uno de nosotros pueda vivir y dormir en paz. Y no importan las calamidades, las enfermedades, los desastres naturales, la violencia, la delincuencia o el terrorismo. Carabineros siempre está ahí. Por eso, muy feliz aniversario a Carabineros de Chile.